DJs, a.k.a. Pericles Yo soy mi amiga, me desnudos con mi dance Yo soy quien lo mira, me llamo y tu ocho en el futuro No quiero ser, en tu realidad, estoy faltando el cor de quien amas Yo soy una donna, no soy una stronza, mi porti al momento pero no me pensi Cerco un amore pulito e sincero, solo conmigo ti chiedo a spasar Soy la mujer, no cualquier idiota, pur a sventila, sin consentimiento Tu soy con tutte, no solo le altre, nunca contento di ciò che ti dai No es de realidad, la diferencia de la historia Te marchas y te demas, tu leías las mentiras Yo soy tu hombre, no cualquier idiota, pur a sventila, sin sentimiento Estoy contigo, mi amor, mi tormento, te quiero aquí, tu eres mi corazón Solo un adorno, no solo un nostro monstruo Mi porti al momento pero no me pensi Cerco un amore pulito e sincero, solo conmigo te quieres pasar Si, cerco un amore pulito e sincero, no hay nadie No es de verdad, no es de verdad, no te quiero aquí, tu eres mi corazón Yo soy una donna, no solo un nostro monstruo Mi porti al momento pero no me pensi Cerco un amore pulito e sincero, no hay nadie No hay nadie, no hay nadie No hay nadie, no hay nadie Si, cerco un amore pulito y sincero, no hay nadie No confío, no te quieres pasar Soy una mujer, no cualquier idiota Tú desmedidas de tu sentimiento Yo estoy con tu, te lo soy y me entiendo No me conté en tu dicho que me da Yo te amo en los años Ay, tú sabes, deja que te cuente